...economía que ya no busca la producción de bienes al servicio de la comunidad humana, sino la acumulación de riqueza en manos de las minorías más poderosas del mundo. ¿Cómo cambiará nuestro mundo si cada uno lleváramos a la práctica la invitación del bautista? ¿Cómo cambiarían nuestros países, nuestras familias, nuestras relaciones, si cada uno pensara en el otro, en lo que necesita, en lo que a cada quien le hace falta? Como el pueblo estaba expectante y todos se preguntaban si no sería Juan el Mesías, todos estaban seducidos por sus palabras. Y el bautista responde también a esa pregunta. Yo les bautizo con agua, pero viene el que más fuerte que yo, a quien no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él les bautizará con Espíritu Santo y con fuego. Juan era un hombre humilde, que no se creía superior a nadie y por eso dice, yo bautizo con agua. Es decir, mi bautismo es solo un rito. Jesús, el que viene, les bautizará con Espíritu Santo y con fuego. El Espíritu significa aquí, viento. Es huracán que sopla con fuerza aterradora, desgajando y destruyendo aquello que se encuentra poco cimentado sobre el mundo. Al viento de Dios sigue el incendio de su fuego. Jesús nos sumergirá en el fondo del amor y de la vida, si le abrimos las puertas de nuestro corazón. Dios no cesa de llamar a nuestra puerta como un humilde peregrino buscando acogida. Dios, a través del profeta Sofonías, en una situación tan difícil para el pueblo de Dios, como para nosotros el día de hoy, dice a ese pueblo y a cada uno de nosotros, da gritos de alegría, hija de Sion. Exulta de júbilo, Israel, alégrate de todo corazón. Él se goza y se complace en ti, te ama y se alegra con júbilo como en el día de fiesta. Es una declaración de amor de parte de Dios. Te ama, se goza y se complace en ti. El motivo de este gozo es la venida de Dios en Cristo, que cancela toda condena y habita en medio del mundo como Salvador. El Señor, tu Dios, habita en medio de ti. Su amor te salvará. Su amor nos renovará a todos si lo acogemos en nuestro corazón. San Pablo también nos quiere llamar al gozo, a la alegría. Y lo hace desde su situación de estar preso, de estar en la cárcel. Y tal vez eso ya causa alguna pregunta en nuestra reflexión. Como alguien desde la cárcel, como alguien privado de libertad, puede estar feliz, alegre e invitando a la alegría. Va a decir a la comunidad de Filipos, y hoy también nos lo dice a nosotros, permanezcan en la alegría. Estén siempre alegres en el Señor. Se los repito, estén alegres. El Señor está cerca. Recuerden que cuando Pablo escribe a los cristianos de Filipos, está en la cárcel, pero afirma que se puede permanecer en la alegría, incluso en los momentos más oscuros, en los momentos más tristes, difíciles, o tal vez de mayor inquietud en nuestra vida. Podríamos hoy preguntarnos, ¿a qué alegría se refiere el apóstol? Y al final decir, a la alegría que está inscrita en nuestro corazón. ¿Cómo encontrar la verdadera alegría? La alegría que permanece hasta en los momentos difíciles de nuestra vida. La fuente de la verdadera alegría está en Dios, en la certeza de que somos sus hijos muy amados. Y Pablo termina, nada les preocupe, y la paz de Dios custudiará sus corazones. Este tercer domingo, llamándonos a la alegría, e invitándonos a la coherencia en nuestra vida con las palabras del Bautista, nos volvemos a Dios. Nos acercamos a Él, y dirigimos nuestra oración en este tiempo de Adviento, para decirle, Señor Jesús, Tú eres el que puede más que yo. Tú eres el que llena de gozo y de alegría nuestro corazón. Vence todas nuestras resistencias. Ven a traer la paz y la alegría a nuestro mundo, a nuestras familias. Ven Jesús, da fuerza al bien. Ven en donde domina la mentira, la violencia y la injusticia. Ven, Señor Jesús, ayúdanos a ser agentes de paz, testigos de paz, y promotores de la alegría. Amén.